Diputados, a la Santa Muerte, al Cristo, no sabemos quién los puede librar de estos nefastos ciudadanos. ¡Aleluya! 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 Esta misa popular es para recordar los acontecimientos de los últimos tiempos Y pedirle a todas estas personalidades en base a su lucha, en base a su fe El milagro, el milagro de que estos diputadentes en verdad hagan algo por la sociedad Y pedir también el respeto a nuestros derechos humanos, a nuestras garantías individuales Como es el respeto a la libertad de expresión Yo acuso al gobierno federal de Felipe Calderón de haberse robado la presidencia Yo acuso a Fernando Toranzo por el asesinato de un niño en el Jaralito Yo acuso a estos diputadentes que nomás vienen a levantar el dedo Y no hace nada por quienes lo llevó al poder Yo acuso a todos esos banqueros y funcionarios corruptos de huello blanco Porque han pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión Por su culpa, por su culpa, por su grande culpa estamos bien jodidos Por eso les pedimos a todos ustedes que ya no le hagáis al ensabanado Y que todos juntos luchemos unidos Porque el pueblo unido jamás será vencido Porque el pueblo callado jamás será escuchado El pueblo unido jamás será vencido El pueblo callado jamás será escuchado ... ... ... ... Gracias.